La historia de Rosa Parks La modista y por aquel entonces secretaria De la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color Era que su no sentaría un precedente Para el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos Y que ella se convertiría en un referente en la lucha contra la segregación racial Esta historia está recogida en la autobiografía de Rosa Parks 1913-2005 My History Escrita en 1992 junto al autor Jim Huckin Que reedita ahora en español Plataforma editorial bajo el título de Mi Historia Con la traducción de Monserrat Asencio Fernández Una tarde, a principios de diciembre de 1955 Estaba sentada en la primera fila de asientos para personas de color En un autobús de Montgomery, Alabama Los blancos ocupaban la sección blanca Subieron más personas blancas Y todos los asientos de la sección blanca quedaron ocupados Cuando eso sucedía a nosotros, los negros Debíamos ceder nuestros asientos a los blancos Pero yo no me moví El conductor blanco me dijo Deja libre esa primera fila No me levanté Estaba cansada de ceder ante los blancos Así relata Parks en su obra El libro recorre la vida de la afroamericana Desde una infancia y juventud marcada por las leyes Jim Crow Herederas de la esclavitud Que mantuvieron la segregación racial en el sur de Estados Unidos Hasta una edad adulta En la que participó junto a Martin Luther King En diversas marchas a favor de los derechos civiles Nacida en Montgomery Hija de un carpintero y de una maestra Rosa Parks se dio cuenta con apenas 6 años Que por su condición de afroamericana No era libre Así rodeada de una violencia contra las personas negras Que se intensificó a finales de los años 40 Fue forjándose el espíritu inconformista De una afroamericana y mujer En esa época los autobuses estaban segregados La parte de adelante estaba reservada para las personas blancas Y si se ocupa la sección entera Los negros tenían que ceder sus asientos Esta ley era la que más enfadaba a las personas afroamericanas Porque eran más del 76% de los pasajeros El primero de diciembre Rosa Parks fue arrestada Por no ceder su asiento a un pasajero blanco Unos meses antes Una joven de 15 años Claudette Colvin También se había negado A ceder su asiento en un autobús De Montgomery a una mujer blanca De mediana edad Sin embargo Fue el caso de Rosa Parks El que encendió la chispa La gente siempre dice que no sería el asiento Porque estaba cansada Pero no es cierto No estaba cansada físicamente O al menos no más cansada De lo que solía estar al salir del trabajo No de lo único que estaba cansada Era de rendirme Explica en el libro A raíz de su detención Se inició un boicot a los autobuses Que duró 11 meses Durante los cuales Los afroamericanos Se organizaban para viajar en coches Hasta que el 13 de noviembre de 1956 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos Declaró inconstitucional La segregación en los autobuses de Montgomery Sin embargo No se subieron a los autobuses Hasta que la sentencia Se hizo oficial El 20 de diciembre Además La lucha se extendió A otras ciudades Como Birmingham En Alabama O Tallahassee En Florida Que iniciaron Sus propios boicots En los autobuses Durante esa época Las protestas Y marchas Parks No cesó De recibir amenazas Como Tú tienes la culpa De todo Deberían matarte El movimiento En defensa De los derechos civiles Se vio reforzado Por la aparición De la figura De Martin Luther King Y su máxima De no violencia Rosa Parks Llegó a participar En la histórica marcha De 1963 En Washington Para exigir Leyes federales Que protegieran Los derechos civiles Sin embargo Como reconocen Sus memorias A las mujeres Seguían sin permitirles Desempeñar papeles Relevantes En estas luchas Ejemplo de ello es Que no hubo oradoras En la programación En la que King Pronunció su célebre discurso Tengo un sueño Rosa Parks Falleció en octubre Del año 2005 Consciente de que aún Existía racismo Y violencia racial Sin embargo La semilla que plantó Llega hasta las luchas Antirracistas De hoy Llega hasta las luchas